Y ya dejamos las monedas. Esta también la vieron en la introducción. Esta es la representación más antigua que tenemos de los tiempos de Tesidio casi, o de la máquina de Antiquitera, un poco después. Se encontró en Alejandría, aquí, en el delta del Nilo. En este caso, esto no es real. Este órgano no podía ser así. Esto ha sido recortado en la estatuilla para poder mostrar la cabeza del organista. Es decir, un órgano así, hombre, podría ser. Si los tubos tienen progresivamente diámetros superiores y más anchos, pues darían notas diferentes. Eso sabemos que no. Es decir, esto es una representación ajustada para que se vea el rostro del organista. Es cerámica también, 14 tubos en este caso. No sabemos cuántos registros.